Vamos a encartar el objeto de tipo matriz, ajustaremos el ancho y el alto, y agregaremos nuevamente el campo nombre a filas. Fíjate que estamos trabajando con la tabla datos estudiante, vamos a mostrar todos los estudiantes de esa manera. Ahora, al campo columnas arrastraremos esto de acá, trabajo, título, ¿vale? Arrastramos a columnas, tendremos que quitar las fechas seleccionadas para que nos muestre todos los trabajos, y vamos a arrastrar ahora, trabajo, calificación, tenemos que seleccionar nuevamente nuestro objeto tipo matriz, para que en la sección de valores entre trabajo, calificación. Ok, fíjate que nuevamente, nuevamente Power BI sigue ordenando en base a trabajo, título, y está mostrando diseño UX como primer trabajo, normalizar base de datos como segundo trabajo. Vamos a corregir ahora eso haciendo clic en el campo trabajo título, que lo encontramos aquí abajo, y ahora nos dirigimos a ordenar por columna. Aquí vamos a seleccionar la columna fecha trabajo. Y como podemos ver ahora, sí que nos está mostrando en base a la fecha, está ordenando trabajo título en base a la columna llamada fecha trabajo, y tenemos como primer trabajo normalizar la base de datos, y como segundo trabajo diseño UX de portada. Hasta ahí, ahora vamos muy bien. Ahora le vamos a dar el formato a nuestra tabla, tal cual los otros objetos. Presionamos en el objeto estudiantes, y en la pestaña inicio vamos a trabajar con copiar formato. Clicamos por acá, y con la brochita vamos a pintar este nuevo objeto de tipo matriz, para que tenga los bordes y sin fondo. Ahora sí, vamos a configurar nuestra matriz. Una vez seleccionado, recuerda siempre dirigirte a este ícono para poder modificar el formato de nuestro objeto visual. Clicamos por acá, vamos a contraer datos, para que tengamos una mejor vista, en cuanto a las propiedades de formato de nuestro objeto. Fíjate que tenemos bastantes propiedades, vamos a ir configurándolas una a una. Primero, en valores preestablecidos de estilo, vamos a escoger un valor ninguno, para que de esa manera, no tenga un fondo nuestra matriz. ¿Vale? Entonces ahora, vamos a desplazar lo que es cuadrícula, y en acá, tendremos que activar las líneas de cuadrícula horizontales, ahí lo tenemos, en color y ancho lo dejamos tal cual, también tendremos que activar las líneas de cuadrículas verticales. ¿Vale? Y en cuanto a bordes, tenemos que seleccionar todas, vamos a seleccionar superior, inferior, izquierda, y derecha. ¿Ok? Y ya tenemos, fíjate, todos los bordes de nuestra matriz. Vamos a contraer, y también vamos a contraer lo que es cuadrícula. En cuanto a valores, que viene a ser esto de acá, lo vamos a dejar tal cual, porque no lo necesitamos, al final nosotros vamos a mostrar, unas barras, para poder ver gráficamente, la valoración de cada uno de sus trabajos. Así que vamos a contraer lo que son valores, y en encabezados de columna, sí que vamos a modificar el color de texto, y le vamos a dar un color de un tono azul, también vamos a darle un poco de negrita, y ahora, vámonos a encabezados de fila, aquí también vamos a cambiar a un tono naranja, fíjate, y no cambiamos más. En cuanto a subtotales, vamos a quitar, tanto de fila y columna, para que de esa manera nos quede únicamente así. ¿Ok? Ahora trabajaremos con elementos de celda, bajamos por aquí, y vamos a trabajar concretamente, con color de fondo, y barra de datos. Vamos primero con color de fondo, activamos, y por acá, fíjate que ya tenemos un color de fondo, por aquí vamos a poder configurar un formato condicional. Hacemos clic en FX, y acá vamos a aplicar un estilo basado en reglas. Vamos a trabajar en base a reglas. Si el valor, si el valor, es igual, a cero, pero, numérico, no porcentaje, entonces, que pinte, ese color de fondo, de un tono rojo, vamos a agregar ahora una nueva regla, haciendo clic en este botón, llamado, nueva regla, si el valor, está en blanco, porque va a llegar situaciones en donde, no se coloque nada, entonces, también le vamos a dar, un mismo color, un tono rojo. Presionamos en aceptar, fíjate ahora, que ya nos está mostrando, aquellos estudiantes, que prácticamente no han presentado, estos trabajos. Ahora, vámonos, en cuanto a barra de datos, activamos barra de datos, fíjate que, instantáneamente, ya tenemos pintado por acá, la valoración de cada uno de los trabajos. Presionamos en formato condicional, para poder, hacer algunos ajustes, en cuanto, a los valores. Por ejemplo, vamos a activar, mostrar solo la barra, porque aquí, se está mostrando, fíjate, cero, cero, diecinueve, el puntaje de los trabajos, cierto, vamos a mostrar, en este caso, únicamente la barra, haciendo clic acá, y, en cuanto a valor mínimo, y valor máximo, si lo dejamos así, Power BI, está tomando en cuenta, el valor máximo, imagina, que diecinueve, es el valor máximo, entonces, está estableciendo, como valor máximo, ese puntaje, y en realidad, no debería ser así, porque si tienes, como puntaje máximo, once, pues, once lo va a pintar, completito acá, y no debería ser así, cierto, vamos a trabajar acá, con un valor personalizado, tanto en mínimo, como en máximo, el mínimo, vamos a colocar en cero, y el máximo, pues, prácticamente vendría a ser veinte, acá, en el sistema educativo, de Perú, y, no hacemos ningún otro cambio, lo dejamos tal cual, presionamos en aceptar, y fíjate, como ha bajado, un puntito, acá, donde tenía diecinueve, y ha desaparecido, los valores, de las celdas, vale, vamos a, ahora, a trabajar, con la pestaña general, y en título, vamos a colocar, en este caso, actividades de extensión, quitamos negrita, y vamos a subir un poco, a quince, ok, ahora, fíjate, en cuanto al título, de las columnas, se está mostrando, en minúsculas, tendremos que colocarlo, en mayúsculas, en cuanto a nombre, podemos hacerlo, desde aquí, presionamos, doble clic, y colocaremos, un dato descriptivo, en este caso, vamos a colocar, estudiantes, y en cuanto a las actividades, lo vamos a hacer, directamente, desde Power Query, presionamos, en transformar datos, y acá, únicamente, vamos a seleccionar, trabajo título, clic derecho, y en cuanto a transformar, seleccionamos, mayúsculas, vale, aplicaremos, para reflejar, en Power V, y ya tenemos, todo, en mayúscula, de tal manera, que ahora, si nosotros presionamos, por ejemplo, para el estudiante Carlos, podemos visualizar, que Carlos, si ha presentado, sus actividades, tiene 12 puntos, de un total, de 17, podemos ir viendo, para Jorge, vemos que Jorge, no ha presentado, la actividad, normalizar bases de datos, pero si que ha presentado, diseño X, de portada, entonces, como esto de acá, se va a compartir, al final, con un link, público, el estudiante, va a tener, la facilidad, de poder ver, y filtrar, vale, gráficamente, sus participaciones, sus actividades, proyectos, etcétera, y también, por acá, vamos a tener, que poner, la asistencia, está o no, asistiendo virtualmente, a las clases, vía Google Meet, y por acá, y un chat, , s más v car y y la 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 flor